hola amigos bienvenidos a muy simple tarot este es el pronóstico dinero y trabajo para la mujer cáncer en el mes de mayo de 2018 entonces cuál es el pronóstico dinero y trabajo para la mujer cáncer en el mes de mayo de 2018 muy bien bien ahí va entonces cuál es el pronóstico dinero y trabajo para la mujer cáncer en el mes de mayo de 2018 bien a ver déjame ver esto acá bueno fíjate te está diciendo mujer cáncer que en mayo con respecto al dinero con respecto al trabajo vas a estar media deprimida me abajón con miedo nos habla el 2 de copas perdón 2 de bastos invertido por la falta por la ui se me trabo la lengua por la falta de progreso de eso nos habla el 2 de bastos invertido nos habla de qué fíjate acá no vas a vas a tener que tomar una decisión por más que vos seas transparente por más que sea buena persona por más que sea generosa es como que con eso no solucionas tu situación económica vas a tener que tomar alguna decisión con respecto a esta entre comillas catástrofe que es tu situación económica y repito aplicarán algunas mujeres cáncer otras mujeres cáncer estarán reviene económicamente bueno a la que le aplica acá no está mal aparte hay desencuentros por temas económicos desencuentros laborales y acá te está diciendo que para avanzar para progresar en parte tenés que no ser inmadura emocionalmente la sota de copas y nos habla de no cumplir con las promesas vamos a ver a qué se refiere ahora con las otras cartas pero bueno por lo pronto no ser inmadura esto de a ver de inmadura emocionalmente esto de que pensando que siendo buena que siendo transparente alcanza no no alcanza siendo buena no alcanza siendo transparente acá lo que tenés que hacer es tomar una decisión con respecto a esta mala situación económica esta mala situación laboral la torre invertida o liberarte de este trabajo o tomar algún tipo de decisión bien a ver qué dicen las cartas entonces cuál es el pronóstico dinero y trabajo para la mujer cáncer en el mes de mayo de 2018 cuál es el pronóstico dinero y trabajo para la mujer cáncer en el mes de mayo de 2018 cuál es el pronóstico dinero y trabajo para la mujer cáncer en el mes de mayo de 2018 muy bien ahí está bien entonces cuál es el pronóstico dinero y trabajo para la mujer cáncer en el mes de mayo de 2018 arriba del 2 de porque puede porque puede incluso que en el trabajo esté todo mal haya disturbios te desprecien en tu trabajo bien esto no se soluciona siendo buena sino tomando decisiones bien falta de progreso el éxito a las estrellas si de vuelta esto de ser demasiado buena el zorro invertido demasiado inocente demasiado confiada no no va no 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 si bueno si no 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 te están tomando por boluda te están tomando por boludo por boluda en el trabajo o e incluso en tu hogar puede ser que te está diciendo fíjate estás deprimida desprecio no reconocen tu valor no recoló no reconocen el éxito sea lo que vos logras económicamente ya sea en tu puesto laboral o en tu casa y estás ahí toda buena toda inocentona toda confiada los ratones invertido el zorro invertido pedís algún tipo de ayuda pedís algún tipo de reconocimiento pedís que se tome una decisión y te encontrás con la insensibilidad con el desinterés no te dan ni cinco de pelota es una situación realmente caótica no te tienen en cuenta querés establecer algún tipo de acuerdo algún tipo de contrato algo que te dé tranquilidad en respecto a ese éxito laboral ese éxito económico de dinero que querés pero sin embargo te encontrás con mala fe de las personas ya sea de tu marido tu pareja de tu jefe de tus socios de lo que sea bueno acá tenés que tomar una decisión no hay cachete con ser buena no alcanza tenés que tomar una decisión decisión perdón y luchar por tus intereses acá no no hay tu tía vamos a ver qué más dicen las cartas entonces cuál es el pronóstico dinero y trabajo para la mujer cáncer en el mes de mayo de 2018 cuál es el pronóstico dinero y trabajo para la mujer cáncer en el mes de mayo de 2018 repito no necesariamente aplica a todas las mujeres cáncer cuál es el pronóstico dinero y trabajo para la mujer cáncer en el mes de mayo de 2018 muy bien qué hora son 7 y 20 un ratito me hago el arroz con leche entonces cuál es el pronóstico dinero y trabajo para la mujer cáncer en el mes de mayo de 2018 bien arriba de la carta de las estrellas y problema difícil si te va a costar conseguir eso que quieras eso éxito económico es éxito laboral eso que quiere llegar con el dinero bien bueno fíjate acá nos habla de conspiración nos habla incluso de de un comportamiento de un comportamiento agresivo violento contra vos en el aspecto económico fíjate agresivo mala fe el perro invertido cinco de espadas amenazas violencia traición de vuelta bien si vos querés triunfar pero te sentís decepcionada te sentís muy sola las de espadas siete de copas nueve de copas invertido siete copas invertido bueno cartel como de cartel blanco bien mujer cáncer mujer cáncer pronóstico dinero y trabajo en mayo con respecto al área laboral con respecto al área dinero la de economía todos los bienes materiales vas a estar bastante bajón pesada deprimida posiblemente en el trabajo o en el hogar por cuestiones económicas en el hogar por cuestiones económicas te vas a sentir con miedo por la falta de progreso por ese éxito y felicidad que querés conseguir la carta de las estrellas y esto va a ser un problema bastante bastante difícil de resolver al menos en mayo mujer cáncer caballo de bastos invertido vos sos una buena mina pero una buena mujer transparente pero pecas de confiada tal vez tal vez estás actuando en forma demasiado transparente en forma demasiado buena y te están tomando por tonta el zorro invertido acá el 5 de espadas nos habla de una especie de conspiración de amenazas de violencia fíjate acá el perro invertido nos habla de actuar en forma despiadada contra vos con falsedad esto puede ser en el ámbito del hogar o en el ámbito laboral un socio el marido lo que sea bien que te está diciendo que tenés que tomar una decisión tenés que tomar una decisión con ser buena no alcanza fíjate pedís algún tipo de ayuda de retribución económica de reconocimiento económico y te chocás con conflictos 3d espadas te chocás con traiciones pedís un reconocimiento económico y te chocás con la indiferencia y apatía e insensibilidad el corazón invertido vos querés triunfar pero la verdad es que estás decepcionada y te sentís muy sola se impone la verdad y cuál es la verdad que no que no te valoran no te tienen en cuenta no te dan ni 5 de pelota esa es la verdad en las de espada querés triunfar llegar a alguna especie de acuerdo pero bueno te encontrás solamente con decepción y molestias con personas inmaduras bueno y acá también hay cierta inmadurez de tu parte en esto de con ser bueno no alcanza vos te encontrás con personas inmaduras que no cumple con su promesa pero esta carta también está diciendo que vos también estás siendo inmadura porque crees que siendo buena siendo dócil no luchando no tomando decisiones vas a lograr lo que querés no 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 tenés que tomar decisiones bueno de vuelta acá te sentís fíjate nos habla de buenos sentimientos el 6 de copas y nos habla de soledad y si estás ahí te sentí sola pero con los buenos sentimientos no alcanza para salir de esta situación de caos la torre invertida de esta catástrofe ya sea el labor tal vez catástrofe estoy cargando demasiado las las tintas situación de caos de inseguridad de derrumbe en el aspecto laboral o económico ya sea en el trabajo o en el hogar entonces hay desencuentros la carta del caballero invertida por actitudes agresivas de traición incluso despiadadas de las personas con la cual te vinculas de manera económica de manera laboral bien eso es todo a tomar decisiones linda si quieres cambiar este panorama por consultas personales enviamos un correo a muy simple tarot arroba gmail.com o por facebook debajo del vídeo te dejo el link con mi facebook personal si quieres una lectura personalizada que obviamente tiene un costo me mandas un mensajito te contesto y te cuento cómo es suerte nos estamos viendo